¡Era tremendo! Ata por rincones y se expone los cajones de la presa que te tira conseguir Si seguís, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como mozo cuando niña Yo quisiera dar tu beso en chiquitín con un swing por aquí y por allí Mi brazo en chiquitín con un swing, mi brazo en chiquitín con un swing Te acaba muy suavemente Te acaba en un pispás No tiene moral y es difícil de saciar Te gustas y todo lo das ¿Cómo que si todo lo dabas? Todo Primero este cachito Luego otro tantito Luego este dedito Luego otro dedito Luego la pierna Luego esta otra pierna Luego lo de un medio Luego la cabeza Y luego todo Y luego todo Y luego todo lo dabas Todo lo dabas Todo lo dabas Todo lo dabas Que si tipo si pasare con el truco de futuro colorado colorir Quise que sube de sus aves un pintor que eres para ver como te puede conseguir Seguir Si seguís, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como mozo cuando viña Yo quisiera dar tu beso en chiquitín con un swing por aquí y por allí Un beso en chiquitín con un swing Un beso en chiquitín con un swing Alí off Te acaba muy suavemente Te acaba en un disfraz No tiene moral y es difícil desafiar Te gustas y todo lo vas Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Los diablos se perfuma y se aprieta con espuma Es un terror que le gusta presumir Es un tanto poco como a cualquiera vuelve loco Se te quiere decir que te pierdas de seguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como mozo Cuando mi niña se quisiera dar un beso chiquitín Con un swing, por aquí, por aquí Un beso chiquitín con un swing, una Un beso chiquitín con un swing Te acaba muy suavemente Te acaba en un disfraz No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo vas a ver Ven y vas a ver Rojo, coca, cola Rojo, coca, cola Un raso chiquitro Rojo, coca, cola Un raso chiquitro Rojo, coca, cola 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 Peña, 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 peña Peña, peña, peña Gracias.